Así que el récord está lejos todavía. Le tira línea entre el Efficenter. Tendida, pica, abajo junto a los 360. Viene otra. Doblo Cedeño por primera, va para segunda. Y este es otro que está haciendo Zafra aquí. Doble, empujado, 4-1. Mira, y si esto no está enmarcado, es súper notado. Es por la cantidad de hombres que empezó a dejar Granma en base en los primeros series. ¿Cedeño lleva nueve también, Arnelio? No, Cedeño debe llevarlo. Porque tenía aquí cinco. No tenía seis con Benítez, estaban empatados los dos. Sí, después del primer turno.